Música Con la finalidad de ayudar en el problema mundial que representa el cambio climático en conferencia de prensa dan a conocer 11 planes relacionados con el proyecto PACMUN Difundir entre toda la población lo que es el PACMUN que es el Plan de Acción Climática Municipal y bueno tener un avance del 80% de la revisión del ordenamiento urbano y territorial si ustedes pueden darse cuenta el Plan de Acción Climática Municipal no es meramente desarrollo sustentable es una herramienta de toma de decisiones de tipo transversal porque contemplamos alumbrado público, limpia pública, ordenamiento territorial obras públicas, ecología y medio ambiente, comunicación social bueno todas las áreas del ayuntamiento están involucradas en este Plan de Acción Climática Municipal en ese sentido yo creo que es importante que ustedes conozcan cuantas toneladas de dióxido de carbono y de donde generamos El ingeniero Sergio Natán González Rocha, catedrático de la Universidad Veracruzana dio una explicación relacionada a las emisiones arrojadas a la atmósfera por el sector de energía, de residuos y el de agropecuario sobresaliendo el de energía de este sector precisamente relacionado con el uso del transporte, el uso de los combustibles que por alguna situación bueno tenemos aquí el área que expende todo ese combustible y estamos emitiendo aproximadamente toneladas de dióxido de carbono equivalente alrededor de 900, 1.916.13 toneladas este dato es anual, es el promedio anual con el cual nosotros estuvimos como municipio contribuyendo estamos hablando que es más del 95% en este sector en particular el sector residencial dentro de esas cantidades emite también una cantidad de 49.967 toneladas esto en el enfoque de lo que sería el sector de energía en la parte de residuos aquí estamos hablando sobre lo que contemplan los residuos municipales los residuos sólidos, la basura que generamos y lo relacionado con las aguas residuales aquí el lector principal es el metano todo el metano que se produce y que se convierte mediante las fórmulas y conversiones al dióxido de carbono equivalente en este sector estamos hablando de que se están produciendo aproximadamente 185.661 toneladas anuales el sector agropecuario que se tuvo que tomar en cuenta por las pocas áreas que tiene el municipio está contribuyendo con aproximadamente 4.115 toneladas obviamente por los cambios de uso de suelos este dato pues va en los escenarios futuros pues va a tender a disminuir o a desaparecer para el mundo TV Jorge Hernández gracias por ver el video gracias por ver el video